Si me matas no me muero De algo dejaré una carta dirigida a ti Pa' que sepas que aunque tarde mi alma Que jamás debiste tú dudar de mí Si por algo me llevaran preso Te estaría adorando desde mi prisión En mi celda escribirían tu nombre Con la misma sangre de mi corazón Si la muerte me la dieras tú Con desprecios de tu corazón Si la cárcel me la dan tus brazos No habrá prisionero más feliz que yo Si me embarco pa' lejanas tierras Si por largo tiempo no te vuelvo a ver Donde quiera que se encuentre Mi alma estará pensando solo en tu querer Si la muerte me la dieras tú Con desprecios de tu corazón Si la cárcel me la dan tus brazos No habrá prisionero más feliz que yo Si la muerte me la dan tus brazos Si la muerte me la dan tus brazos Si la muerte me la dan tus brazos Gracias.